Vamos a iniciar la exposición con el Magíster Michel Ascueta Gorostiza. Adelante. ¿Cómo trabajamos? En primer lugar, forma muy rápida, con todos ellos, siempre lo estamos llamando presente y futuro de Chancay. Varios aquí lo han hablado, bueno, todos, todos, inclusive el alcalde, el gobernador y todos los demás, están hablando del futuro, del futuro del Perú. Es importante que como ciudadanos lo tengamos. No sé qué se ha pasado, los dos, tan rápido. Bueno, también hablábamos de tener objetivos de desarrollo integral, de desarrollo sustentable, desde Chancay, al igual que desde cualquiera de las instituciones. En tercer lugar, ¿quién tiene que hacerlo? Que también se ha dicho, si hubiera más tiempo, bueno, hay la mayoría también de ciudadanos de Chancay, están participando también ya en todo esto. Todos estamos llamados, todos estamos repitiendo la misma frase, pero es cierto, no son frases. Cada uno de nosotros tenemos algo que decir. Entonces, nos toca ese tipo de trabajo. ¿Cómo entendemos la territorialidad? Que es muy importante, justamente para compartir con ustedes cómo pensamos hacerlo, cómo lo estamos haciendo desde hace tiempo, desde la escuela mayor. ¿Y por qué? Porque todo lo que estamos diciendo en esta conferencia también, de las cinco hélices, aterriza, en este caso en Chancay, pero está aterrizando en otras partes del Perú y en el conjunto del Perú. Es muy importante lo que llamamos territorialidad. Les pido a ustedes, son estas cuatro ideas fuerza. Primero, primero, entender el territorio como el espacio donde construimos objetivos comunes. Piénsenlo un segundito. A nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, ese es el territorio, como la idea fuerza principal. La segunda idea fuerza principal es que es increíble, le llamamos idea fuerza, que todo territorio, todo territorio se puede cambiar. Cuando, como escuela mayor que dirijo, uno habla con los alcaldes, con los gobernadores, es lo que, el chip que hay que cambiar. En esto mismo, cuando hicieron este colegio, hicieron este auditorio, ¿cambió la zona o no cambió la zona? Si en un lugar lejano llega la autopista firmada, ¿cambia el territorio o no lo cambia? Si ahora nos ponen un megapuerto, ¿cambia Chancay o no cambia? Es muy simple, pero nos motiva eso. Primero, objetivos comunes. Segundo, tener conciencia de que todo territorio se puede cambiar. Tercero, la idea fuerza, aprovechar la producción que hay en cada territorio. Puede ser cultural, puede ser histórica, puede ser de turismo, lo que sea, pero tener un eje productivo principal. Y la cuarta, que también es muy importante, y felizmente en Chancay, por obligación lo sabemos, la cuarta idea fuerza, que no somos islas. Ni un distrito es una isla, ni una provincia, ni el Perú, más aún en el siglo XXI. Son cuatro ideas fuerzas que son las que realmente nos mueven para trabajar todo esto. No somos islas, tenemos relación, acá ya sea con Guaral, ya sea con Huacho, acá nos acaba de hablar, acá el oficial de la Marina nos ha hablado de Callao, Ancón, Chancay, pero que seamos conscientes de todo eso que hacemos. Y ahora, ¿cómo entendemos los otros dos aspectos? Forma muy rápida, institucionalidad y gobernabilidad. A mí cuando me preguntan en cualquier entrevista, Ramichel, ¿cuál es el problema principal del Perú? Dirán lo que quieran. Yo siempre estoy diciendo el narcotráfico y la debilidad institucional. Los dos que cortan el progreso del Perú, los dos que promueven la corrupción, los dos que realmente no hacen que avancemos. Por eso es tan importante la institucionalidad. Miren, no es posible separar la gobernabilidad democrática si no hay instituciones democráticas. Entonces, lo mismo también, hay esta participación de la comunidad, la representación de todos, y darnos cuenta que hoy día, cuando no hay esto que estoy diciendo, ni gobernabilidad, ni institucionalidad, ahí hay esas crisis, una crisis de representación, algo indirectamente se ha hablado también. Hay también el déficit de logros, de objetivos que vayan avanzando en cada pueblo, y luego también recordar que con la tecnología solo no podemos. Entonces, estamos trabajando en talleres que participa toda la comunidad, por sectores, desde hace ya semanas, de Chancay especialmente, para incorporar el futuro, como estamos diciendo, hablando siempre de experiencias positivas para todos, que es lo más importante, que es lo que nos mueve, fortalecer nuestra estima, fortalecer institucionalidad en todos los niveles, lo sabe el pueblo de Chancay, ese es el mensaje que desde la municipalidad, desde la alcaldía están pidiendo, y con eso entonces, dar importancia a la tecnología, y con una actitud, como lo estamos haciendo gracias hoy día a la conferencia de la UNI, una actitud de aprendizaje. Y entonces, con todos amigos, queremos hacer de Chancay un territorio victorioso. Y como se habla mucho de Smart Cities, esto ha sido una conferencia en la Ricardo Palma Internacional, donde todo el mundo hablaba de tecnología, y todo el mundo hablaba de ejemplos, de robótica, de todo. Y les dije, ¿y los ciudadanos cuándo? A ustedes y a los jóvenes especialmente nos dirigimos. Una ciudad, una Smart City que le llaman una ciudad inteligente, es inteligente cuando sus ciudadanos tienen alto nivel de conciencia. Una ciudad es sostenible, es inteligente cuando sus ciudadanos desarrollan sus propias potencialidades, cada uno en su lugar aportando. Y una ciudad es realmente, como dicen, resiliente, inteligente, cuando sus ciudadanos organizados, institucionalizados, innovan con imaginación. Este es el mensaje que estamos haciendo, gracias por poder compartirlo, y que viva Chancay, que viva el Perú. Gracias a todos.